Música Hoy sentí que tu amor rondaba sobre la tierra Estrené tu señal, paciente como un profeta En el que ocurrió, no sé, estoy como un cometa En el cielo quedó, la bola fue con tu huella Mi marquita se resplandó, en tu risa dejó Por la buena instalación, busco el sol con la voz Sin el rato que me dejó, la señal de tu amor Comenzadas en la ilusión, a tu cielo, amor Música 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 Cuarto de baile El Retoño de San José, bienvenido a nuestro programa Bueno, muchísimas gracias, un saludo a la audiencia Y bueno, es un placer estar en Atlántida Es la segunda vez que estamos acompañando a los jóvenes de aquí El grupo de que año a año ellos nos acompañan en nuestro festival Y bueno, tenemos una amistad de hace años ya con ellos Y ustedes sí que tienen un cuerpo de baile joven Sí, tenemos un cuerpo de baile joven Tenemos dos grupos, uno juvenil hasta 15 años Y después otro mayor se puede decir, pero no pasa de los 22 años Incluyendo a mis dos nietos que tienen 3 años, un año y medio y andan Son los que andaban por allí Sí, son los que andaban bailando Bueno, cuéntenos un poquito más allá de esa unión de amistad Ustedes, bueno, persisten, perseveran en lo que es la difusión de nuestras danzas Sí, nosotros tenemos un grupo hace 13 años que empezó Esta es la actuación número 820 que estamos realizando Todas totalmente gratuitas Y bueno, hemos recorrido el país, hemos ido a la República Argentina Y sí, tratamos de acompañar a todos los grupos porque esto lo hacemos sin fines de lucro El retoño no cobra un solo peso, esto es la actuación que hemos realizado ¿Reciben apoyo? Sí, tenemos un apoyo muy importante en la Intendencia de San José Donde cuando nosotros realizamos nuestro festival se nos da la comida, la estadía Se nos presta el Teatro Maxió Y lugar, el jugamiento para poder recibir a todas las delegaciones ¿Cuántos integrantes hay hoy por hoy en el retoño? Hoy tenemos 20 integrantes y tenemos 3 o 4 de suplentes Diríamos que en el mes de octubre cuando realizamos el festival Integran el nuevo, el grupo nuevamente Porque nosotros no solamente realizamos el festival Este año será 31 de octubre y 1 de noviembre en San José Nosotros competimos todo el sábado Los ganadores van a la final del domingo a las 10 de la mañana Y en la noche, 20 y 30 horas Bailan los 4 ganadores en el Teatro Maxió La entrega de premios Y el retoño presenta todos los años Nueva vestimenta de los dos grupos Y nuevo espectáculo Así que hay que estar allí el 1 de noviembre El 1 de noviembre, 20 y 30 horas en el Teatro Maxió Bueno, felicitaciones y a seguir adelante Bueno, muchas gracias y a seguir adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!